El viernes vence el plazo para presentar ofertas de precios para la refacción de la nueva sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Es una obra compleja que requiere varios subcontratos, porque hay muchas obras para hacer de diferente tenor, por ejemplo, ahí hay vitro, hay que hacer sanitaria, hay que hacer demoliciones, hay que hacer una parte de vidrio que va a dar luz a la casa. Todo eso lleva a una cantidad de llamados que las empresas han pedido prórroga hasta este viernes 13, tienen para presentar los precios y después que esté todo aprobado se empezará la obra. Gracias por ver el video.